Saiyan, 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 antes de comenzar con el vídeo tengo que contaros algo realmente increíble Algo que llevaba buscando durante mucho tiempo, ¿vale? Relacionado con el anime Somos fans de Dragon Ball, somos Saiyans de la Saiyan Squad Y a quien no le gusta dibujar a Broly de la nueva película de Dragon Ball Super, a Goku o a quien sea Pues no busques más, porque tengo el curso perfecto Aprende a dibujar tus personajes preferidos de tu anime Ya sabéis que en el canal tenemos, pues bueno, pues Dragon Ball, muchísimo Dragon Ball Y a mí, por ejemplo, yo probablemente haga el curso en cuanto tenga un poco de tiempo libre Porque claro, a mí me encantaría dibujar a Broly, a Gogeta, a Goku y no sé, no tengo ni idea Pues hoy os traigo el curso sobre cómo dibujar tus personajes favoritos de anime Entre ellos, Dragon Ball, unos dibujos realmente exclusivos En el vídeo estaréis viendo dibujos de Broly realmente increíbles De Goku realmente fascinantes, increíbles A mí me han llamado muchísimo la atención Así que no esperes más En la descripción te dejo todos los detalles En las primeras líneas para aprender a dibujar Y para tener más información sobre los dibujos en anime Para aprender a dibujar tu personaje de anime Realmente este curso merece la pena Y lo recomiendo muchísimo Así que un like por todos aquellos Que hacen obras de arte Con los personajes de Dragon Ball de anime Ahora sí que sí, podemos ir con el vídeo Bienvenidos Saiyans al canal Noticia de última hora Que vamos a analizar aquí Así que necesito que toda la Saiyan Squad Le dé un buen like a este vídeo Se suscriba y active la campanita Tiene que ver con Dragon Ball Xenoverse 2 Con el futuro de la saga Xenoverse Y ha sido un mensaje oficial de Nanko Bandai Que vamos a analizar aquí En este canal Notición increíble Increíble el notición Puede ser Dragon Ball Xenoverse 3 Puede ser algo grande, grande, grande Mi nombre es Mark Bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y a la noticia de última hora Tanto para Xenoverse 2 Como para FighterZ Bien Saiyans Me diréis Mark ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues la cuenta de Nanko Bandai De América, Estados Unidos Ha lanzado un tweet hoy A las 7 de la tarde 10 de enero Yo estaba trabajando Y de repente Han sacado un tweet Lo voy a poner aquí Está en inglés Pero lo voy a traducir Tienes 4 días Para preparar Si eres un fan de los juegos de Dragon Ball Tone en tu stream de Twitch En el 14 de diciembre De las 4 o 5 de la tarde ¿Verdad? Hay grandes revelaciones Grandes noticias Y grandes entrevistas Con los producidos de Dragon Ball FighterZ Y Xenoverse 2 Cuidado aquí Y el título Abajo en la imagen pone Dragon Ball Game Super Super Showcase Dios Puede ser algo grande Vamos a analizar el tweet Lo vamos a traducir en español Tienes 4 días para prepararte Si eres un fan de Dragon Ball De los videojuegos de Dragon Ball Tienes que permanecer atento Al directo de Twitch El 14 de enero 14 de enero De aquí 4 días A las 4 o 5 Será sobre las 12 de la noche Quiero hacer un inciso aquí Tenéis que seguirme en mi cuenta de Twitch Ya Crearos una aplicación Porque vamos a estar en directo Comentando y traduciendo Este directo De los productores de Xenoverse 2 Y FighterZ Vamos a entrar más en materia Pone Vamos a anunciar Algo grande Vamos a anunciar Algo grande Noticias grandes Y grandes entrevistas A los productores de FighterZ Y Xenoverse 2 Algo grande Un DLC no es algo grande Cuando han anunciado cosas Que son DLCs y demás No han dicho que iba a ser algo grande Se va a anunciar algo grande Y van a hablar con los productores De FighterZ y Xenoverse 2 Mi opinión Mi opinión O lo que a mi me gustaría Es Atención Es El Dragon Ball Por parte de los creadores de FighterZ Nuevo contenido Nuevo DLC Y por parte de Xenoverse 2 La noticia de estar desarrollando Un nuevo videojuego de Dragon Ball Y de la actualización del modo foto Y algún que otro DLC nuevo DLC nuevo que puede ser gratuito O de pago Pero creo que la gran noticia Y la gran revelación Es un nuevo videojuego de Dragon Ball Ojalá Esa es mi opinión Quiero saber vuestra opinión En los comentarios Y que con cualquier información Os voy a tener al tanto Os voy a tener al día ¿Para qué? Para que podáis Averiguar cualquier información Relacionada con los juegos de Dragon Ball Ya sabéis que este canal Da soporte a juegos de Dragon Ball Y es un placer Y estoy orgulloso De daros el soporte Y vuelvo a decir Aquí pone Que van a anunciar Grandes revelaciones Grandes noticias Y grandes entrevistas A los creadores De FighterZ Y Xenoverse 2 Que no anuncian En Xenoverse 3 Pues bueno Por lo menos dirán Si va a haber un nuevo juego O no Algo van a dejar entrever Ya han sacado los 4 DLCs El Season Pass De los 4 DLCs Y el Season Pass De los 4 DLCs opcionales Ya solo queda el modo foto El modo foto Y es que Es que ya Un juego ya Un juego ya Con la historia de Dragon Ball Super Un juego ya de Dragon Ball Venga Un juego de Dragon Ball El Xenoverse 3 Espero que sea así Y para que nuestros sueños Se cumplan Este video Tiene que llegar A 2000 likes Quiero decir Que la serie de Burst Limit Ayer La habéis apoyado Con 1500 likes Aproximadamente Y que mañana Tendréis un nuevo episodio Y por supuesto Para no perderos Nada de esto De las nuevas entrevistas De todo esto Darle un like A este video Pero seguirme en Twitter Y en el canal de Twitch Está en la descripción También podéis seguirme En Instagram Estoy contento Esto solo puede significar Yo ya estoy cansado De los DLCs No quiero más DLCs Solo puede significar El desarrollo De un juego nuevo De Dragon Ball Por favor Algo grande Algo grande Masayuki Hirano Que es el productor De Dragon Ball Xenoverse 2 Y Tomoko Hiroki Que es la productora De Fighter Z Venga Darnos una buena alegría Un juego de Dragon Ball Que la gente Lo está esperando Ahora con la película De Broly y todo Esto es increíble Y no hay ningún evento especial Ninguna Jump Fest Ni nada raro Quieren anunciarnos Algo grande Y con grandes noticias Y es que Big Reveals Gran revelación Esto puede ser un trailer De algo 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 Como pase Me peta la cabeza Me peta un ojo Y luego me lo como O sea es decir Brutal Por cierto Al principio del vídeo Habéis tenido un anuncio Sobre Clases de anime Yo lo recomiendo mucho Voy a intentar aprender Porque me gustaría Hacer grandes dibujos A veces por Twitch Veo gente que dibuja muy bien Y si queréis practicar Pues bueno Pues lo tenéis en la descripción Y nada Darle un buen like a este vídeo Nos veremos el día 14 Estaré aquí Aunque tenga que trasnochar Haciendo el directo Ojalá sea algo De Dragon Ball Muchas gracias A Yans Recordad un buen like a este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao